¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Los saludo a su amigo el Johnny Blocks Pues estamos aquí ya en la entrega de El Gran Malo Estamos esperando a Eric que fue el afortunado ganador en este sorteo Y pues de antemano muchas gracias a todos los que participaron La verdad se los agradezco mucho Como les dije en el en vivo ya somos 302 suscriptores Y para cuando lleguemos a los 500 va a haber otra sorpresita Va a haber otro sorteo por ahí a ver que sorteamos Estamos aquí con Eric el afortunado ganador de La Botellita del Gran Malo ¿Quieres mencionar algo bro? ¿Mandar algún saludo o algo? Pues nada más a mi amiga que me etiquetó el directo y el video Ajá Julissa Salud Julissa Porque la verdad me había comentado Y digo no pues hay que probar a ver que hecho Yo no sabía ya se me había olvidado Y este el día de ayer me mandó un mensaje Dice oye que no te bañaste o que hecho Y digo no pues si ¿Por qué? No pues te ganaste la botella Y digo ah no más y me mandé el link Y lo voy viendo y digo ah no más Y ya fue cuando te mandé el mensaje No pues la verdad bueno Fueron pocos participantes Fueron como 15 Así que pues hubo mucha posibilidad de ganar ¿No? Pero pues ahí pues muchas gracias por participar bro Y por suscribirse Gracias bro Muchas gracias Gracias Y bueno banda es todo por hoy Espero que si les haya gustado Su sorteo Esperen nuevos sorteos aquí en el canal Pues bueno Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!